Hola, bienvenidos a una nueva edición de Salud en Acción. Hoy tenemos un programa especial de aniversario. El Ministerio de Salud cumple 87 años al servicio de la ciudadanía y de las poblaciones más vulnerables del país. Por ello, queremos saludar a cada uno de los trabajadores que desde su dirección hacen una labor excepcional para mejorar la calidad de los servicios de salud a nivel nacional. Hoy tenemos muchas novedades para ti y tu familia. Te contaremos por qué es importante ceder el paso a una ambulancia. Un especialista nos cuenta qué alimentos son ricos en hierro para prevenir la anemia. Y si tienes pequeños en casa, atento porque aprenderemos a prevenir la caries en nuestros niños. Todo esto y mucho más a continuación. Acompáñanos los siguientes minutos. No ceder el paso a una ambulancia puede significar la pérdida de una vida en tan solo unos minutos. Por eso, un especialista del SAMU nos enseña cómo actuar cuando veamos una ambulancia y estemos al volante. Presten atención. Carril izquierdo, cruce la luz roja, carril izquierdo. Carril izquierdo, ceder el paso a la ambulancia, cruce la luz roja. Todos los días, cada que tenemos turno, nosotros tenemos que luchar contra la imprudencia de los transportistas o los peatones que no ceden el paso a la ambulancia cuando se dirigen a atender a un paciente. Nosotros estamos muy esperanzados de que las personas van a concientizarse para poder ceder el paso a la ambulancia y así nosotros poder llegar a tiempo a poder atender a los pacientes. Incluso a los familiares. Podrían ser nuestros familiares o familiares las personas de los mismos peatones. Debería significar debatir la vida o la muerte de una persona. Eso es lo que todos debemos de pensar. Cada vez que nos encontramos con una ambulancia que tiene circulina y sirena encendidas. Atrás en nuestra ambulancia, el personal de salud del SAMU lucha para arrancar de la muerte al paciente. Y eso es algo que todo ciudadano, incluyendo los transportistas, tiene que tener en mente. La anemia puede perjudicar gravemente el desarrollo intelectual y físico de nuestros niños. Por eso, un nutricionista nos aconseja sobre cuáles son los alimentos ricos en hierro para prevenir esta enfermedad. Es la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre. Y esto es debido a que se tiene un bajo consumo de hierro en los alimentos. Por eso, es muy importante que desde edades tempranas, como es la alimentación complementaria, a partir de los seis meses, se comiencen a introducir nuevos alimentos y dentro de ellos alimentos fuentes de hierro. Los alimentos fuentes de hierro son aquellos que son de origen animal, como son las vísceras, la sangrecita, el hígado, el corazón, las carnes rojas, el pescado y también proporcionan también hierro de origen vegetal, como son, por ejemplo, las menestras. Dentro de los alimentos de origen animal, como tenemos a las carnes y a las vísceras, hay algunos alimentos que destacan con mayor concentración de hierro, como por ejemplo, en el caso de la sangrecita de vacuno o la sangrecita de pollo. Las concentraciones de hierro son mucho más altas que en las carnes rojas. Por eso, es recomendable dentro de los alimentos, dentro de las preparaciones, incluir la sangrecita dentro de ellas. Es importante complementarlos con otros alimentos que contengan vitamina C para que puedan absorberse de una manera mucho más rápida. Podríamos tener una preparación, como por ejemplo, un guiso de lentejitas con arroz y un filete de pescado acompañado de una pequeña ensalada. Y adicionalmente, tener una bebida que podría ser un cítrico, que nos va a proporcionar vitamina C, como una anaranjada, limonada o algún jugo. Come rico, come sano, come saludable. No te muevas, volvemos con más Salud en Acción. La viruela del mono puede prevenirse. Parar la transmisión depende de nosotros. No tengas contacto físico, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones o ampollas en la piel. Evita las relaciones sexuales con personas que no conozcas. El sexo casual no es la voz en ese momento. También evita el contacto piel con piel, incluido el sexual, en lugares como discotecas, saunas, bares y otros. Si tienes erupciones o ampollas en la piel, no acudas a eventos ni fiestas. Quédate en casa y llama a la línea 113, opción 6. Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú Prevenir la caries en los niños desde edad temprana les permitirá tener una buena higiene bucal en la edad adulta. Por eso, si tienes pequeños en el hogar, es importante que sigas estos consejos. Atentos. ¿Sabías que la caries en los niños menores de 5 años se produce por el alto consumo de golosinas y líquidos azucarados? Por eso es importante brindarles una alimentación adecuada y seguir los consejos de los especialistas para una adecuada higiene bucal. La pasta dental debe ser indicada por el especialista por la cantidad de flúor que debe necesitar tu paciente. El cepillo dental también es importante porque con ello vas a ayudar a poder retirar los restos de comida que en el niño queda. ¿Y cómo debe ser la técnica del cepillado? La técnica del cepillado para todo niño tiene que ser 3 veces al día. Recordemos que siempre después de cada comida. Estos consejos te van a ayudar a que tú apoyes el cepillado dental correctamente. Recuerda que la salud bucal y una buena sonrisa es importante en tu niño. Una simple caída puede traer consecuencias fatales en nuestros adultos mayores. Por eso es importante aprender a reducir los riesgos que pueden desencadenar estos accidentes. Tome en nota. Cada año, uno de cada tres adultos mayores va a sufrir una caída. Y alguna de esas caídas lamentablemente terminará provocando una fractura. Una fractura de cadera, por ejemplo. Y esto será el inicio de una serie de eventos catastróficos que podrían terminar no solamente con la vida del paciente, sino con su calidad de vida. Las personas adultas mayores tienen riesgos para sufrir caídas. Identificando esos factores de riesgo, podemos establecer estrategias de intervención, de manejo. Por ejemplo, el entrenamiento de la marcha. Sobre todo el ejercicio de fortalecimiento muscular. La corrección de las cataratas, por ejemplo, para mejorar la visión de las personas mayores. Evitar el uso de medicamentos que dentro de sus efectos adversos pueden provocar sedación, lentitud. En el domicilio suele haber lo que nosotros llamamos barreras arquitectónicas y peligros ambientales. En los pisos, en las escaleras, la falta de agarraderas. Hay muchos riesgos en la ducha, por ejemplo. Una caída representa que ese adulto mayor esté entrando en un proceso que se llama fragilidad. Recuerda, debes brindar el mejor de los cuidados a los adultos mayores en casa. Y llegó la hora de despedirnos, pero antes queremos saludar a todos los médicos peruanos quienes día a día continúan con su labor incansable de cuidar y proteger la salud de todos los ciudadanos. Gracias por su compromiso de amor al prójimo y por continuar con su legado en beneficio de la humanidad. Feliz Día de la Medicina Peruana que se conmemora cada 5 de octubre. Nos vemos la próxima semana. Chau. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú